¿Qué es la Secretaría de Desarrollo Económico de Medellín? Ricardo Yepes mostró preocupación por lo que considera unos resultados que no van acordes con el presupuesto ejecutado. Lo dije cuando estábamos estudiando el plan de desarrollo. No le podemos, Ricardo Yepes lo dice así, no le podemos descargar toda la responsabilidad a la Secretaría de Desarrollo Económico de los niveles de desempleo que Medellín tiene, como tampoco puede sacar pecho cuando los niveles de desempleo empiecen a disminuir. Pero lo que sí es cierto es que esos 96 mil millones de pesos, sí se tiene que ver reflejada la inversión en Medellín. Se le asignaron alrededor de 320 mil millones de pesos para el cuatrienio. El llamado de atención nace en el aumento de las cifras de desempleo en la ciudad, que ronda el 10.7% estando por encima de la media nacional, que es del 9.4%, sin desconocer los esfuerzos de la Administración Municipal por aumentar la formalización y los empleos bien remunerados. Es lo mínimo que nosotros como concejales tenemos que pedir, exigir, es que debe dar también un impacto, un impacto, doctor Ricardo, en el empleo, empleo digno, empleo formal. Esa es mi preocupación, ahí es donde nace el problema. O quien de ustedes, honorables concejales, no recibe en diario la solicitud de una persona que le ayude con empleo. El sector agropecuario de Medellín también tuvo cabida en las voces de los concejales, quienes reclaman mayor impacto en un sector que flaquea año tras año. La forma como la Secretaría tiene que impactar en el tema de la comercialización de nuestros productos del sector campesino de la ciudad de Medellín. Hay que acabar con esa intermediación. Me parece que lo que hacen los campesinos, y lo digo porque la mejor cebolla que se cultiva está en San Cristóbal. La mejor tomate que se cultiva está por lo lado de la ilusión. Aquí tenemos un sector agropecuario, un sector campesino que está comprometido, pero que todos los días está mucho más pobre, mucho más desgastado. En los últimos años, en Medellín se viene apostando fuertemente por generar confianza entre el sector público y el privado, proceso que los empresarios y emprendedores ven con buenos ojos de cara al futuro. Anteriormente cada institución tenía su propia política y estrategia. Hoy en día todo esto se va coordinando. Es un segundo punto que a veces en el corto plazo es difícil evaluar, pero que la ciudad hace caer mejor y que en el tiempo veremos cómo esa convergencia de buena política y coordinación-confianza barca la diferencia. Desde la Secretaría de Desarrollo Económico se sostiene que las decisiones han sido correctas en torno al impulso del emprendimiento y la competitividad de Medellín. Medellín viene creciendo la base empresarial desde hace muchos años sostenidamente, entonces sería injusto decir que en Medellín no se están creando empresas. Hoy tenemos más de 97 mil empresas formales registradas en Cámara de Comercio y al mismo tiempo debemos decir que esas empresas son las que están generando, en los últimos 10 años han generado la creación de más de 500 mil puestos de trabajo en la ciudad de Medellín. Comercio 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 Comercio